Este programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni de violencia. A su Amigos Televisión, su canal. Desde el 30 de julio del 2021, el Internet es considerado como un servicio público esencial y universal en Colombia. El presidente Iván Duque dijo que con esta ley se da un paso muy importante para la conectividad y la transformación digital del país. Esto significa Internet para todos, oportunidades para todos. Algunos puntos importantes de esta ley son La elevación del nivel de servicio público de Internet Garantías para la conectividad incluso en contingencias como una pandemia Con esta ley a los usuarios se les garantizará la instalación del servicio, el mantenimiento de las redes y el despliegue de la infraestructura necesaria para dar acceso a Internet. Durante los estados de excepción y emergencia sanitaria, los usuarios contarán con navegación gratuita en 30 direcciones de Internet para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, de educación y del gobierno. Así como 200 mensajes de texto gratuitos. El autor de esta iniciativa, el representante Rodrigo Rojas, dijo que esta es una gran noticia porque se acortarán las brechas de contingencia en el país. La ministra TIC, Karen Abudinen, subrayó que en Colombia el Internet se ha convertido en un factor determinante para el goce efectivo de derechos fundamentales como lo son la educación, el trabajo, la salud y el mismo acceso a la información. La ministra TIC, Karen Abudinen, subrayó que en Colombia el Internet se ha convertido en un factor determinante para el gobierno.